El alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, presentaron la corrida de toros que protagonizarán los diestros Pablo Aguado, Cayetano y Salvador Vega, que tendrá lugar en Estepona el próximo 1 de agosto a las 21.30, con toros de la ganadería Luis Algarra. Se trata de una de las primeras corridas de toros de la temporada en la provincia de Málaga, tras la desescalada. Se llevará a cabo cumpliendo con todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El regidor ha señalado que la marca España es un conjunto de los atributos que hace atractivo nuestro país y la fiesta taurina es uno de ellos. La fiesta de los toros forma parte de nuestra cultura y de la marca España, por ello tenemos la responsabilidad de apoyarla y mantenerla viva. Consejeros de Presidencia, alcalde, concejales, autoridades, matadores de toros, empresarios, señores y señores, buenas tardes y bienvenidos a Estepona. Bienvenidos a la presentación de un acto sencillo y a la vez extraordinario. ¿Quién nos iba a decir hace un año que esta ciudad iba a ser el epicentro nacional y andaluz con esta corrida y en esta llamada nueva normalidad? Una corrida extraordinaria en muchos aspectos. Nos acompañan dos políticos de primer nivel, el consejero de la Presidencia y el alcalde de Estepona, máxima autoridad de la ciudad. Y lo hacen sin complejos, apoyando con su presencia y desde sus instituciones a la tauromaquia. Dando ese ejemplo de libertad y respeto tan necesario en estos tiempos en alguna que otra clase política. Una corrida extraordinaria, porque en el cartel contamos con Salvador Vega, que reaparece este año y lo hace en una de sus plazas predilectas, la que le vio crecer como torero y donde ha plasmado grandes faenas. Años en los que Estepona era referente taurino en el mes de julio con la tradicional corrida goyesca, que con acierto, esfuerzo y categoría organizara durante más de nueve años el empresario Salvador Vega Padre. En este cartel regresa a Estepona Cayetano Rivera. Un azulejo en el patio de cuadrillas recuerda los nombres de Antonio Ordoñez, su abuelo, su padre Francisco Rivera Paquirri y su tío Luis Miguel Dominguín. Están ligados todos a esta plaza. Torear en Estepona tiene mucho más que sentido para Cayetano. Y Pablo Aguado, que no ha podido estar con nosotros, pero que fue el torero revelación la pasada temporada y que este año será su debut como matador de toros en esta plaza. Y al empresario José Luis Lara, que lleva varias temporadas al frente de esta plaza, dando lo mejor de sí y que este año tan diferente y difícil, ha sabido diseñar un cartel con esta categoría. Y todo gracias al compromiso, generosidad y esfuerzo de todos los participantes en este espectáculo. Lo he dicho al comienzo, este es un acto de presentación sencillo para una corrida extraordinaria y que reúne en este mismo escenario valores del toreo y de la vida, como la libertad, el respeto, el compromiso, la valentía, el esfuerzo y la generosidad. Y sin más, tiene la palabra el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es una alegría poder estar esta tarde en este Pona. Venía yo de Sevilla y que hace 40 grados y digo, vendré aquí a este Pona al fresquito. Esto está exactamente igual o peor que aquello, ¿no? Pero bueno, siempre es una alegría venir a este Pona y a la Costa del Sol y hoy hacerlo aquí para hablar de un tema que el Gobierno de Andalucía está claramente comprometido, como es el mundo del toro. Quiero en primer lugar agradecer al alcalde de este Pona que nos convoque hoy aquí, a José María García Urbano, y sobre todo a los verdaderos protagonistas, ¿no?, a los maestros que nos acompañan hoy aquí, que con su presencia hoy aquí y su generosidad para estar en ese cartel, tanto a Pablo Aguado, a Cayetano y sobre todo la reaparición de Salvador Vega. Nos acompaña el secretario general también de Interior, el empresario y saludaros a todos ustedes. No es cualquier presentación hoy. Estamos con mascarilla, guardando la distancia de seguridad. A todos los sectores se ha visto afectados por esta crisis del coronavirus y el mundo del toro también. Desde el Gobierno de Andalucía estamos comprometidos con esta parte importante de la cultura, del empleo, del medioambiente y de la economía andaluza. Todo eso es el mundo del toro. No en vano hemos tenido distintas reuniones con el sector, con la fundación, con todas las personas que tienen algo que decir y opinar en el mundo del toro en Andalucía y hemos llegado a acuerdos importantes. Nosotros, sin ningún tipo de complejo, yo siempre lo digo, sin complejo ninguno, este Gobierno de Andalucía apuesta decididamente por el mundo del toro, lo apoya con todas sus energías y no obliga a nadie a apoyar este espectáculo, pero quiere que tampoco a nadie se le prohíba asistir a él. Por tanto, esa es fundamentalmente la sociedad de libertad que hemos elegido todos tener. A partir de ahí, como ustedes saben, volvemos a esta nueva realidad poco a poco, las actividades deportivas, las actividades culturales y también los espectáculos taurinos. Posiblemente, esta corrida de toros del próximo 1 de agosto sea de las primeras que se vuelvan a celebrar en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad. E insisto, agradecer a los maestros que hayan dado ese paso adelante, al empresario, al ayuntamiento, porque creemos que es importante que poco a poco se recupere esa normalidad. Mi presencia aquí es para agradecer a todos los que hacéis posible que el motor que se paró, hoy lo volvamos a arrancar. Se trata fundamentalmente de eso y que esa nueva realidad permita que ahora el foro de la Plaza de Toro, de todas las plazas de Toro, esté permitido al 50%, dentro de poco pueda ser una realidad, que todos volvamos a esa normalidad anterior y podamos ver esta plaza y todas las plazas de Andalucía llenas hasta la bandera. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Muy buenas tardes. Un saludo igualmente a todos. El que en esta presentación haya esta concurrencia ya es un preludio de que la corrida de 1 de agosto va a ser exitosa, estoy completamente seguro. Estepona es una ciudad taurina, lo ha sido siempre, lo es siempre y quiere seguir siéndolo. Y el que organicemos este espectáculo no es un desafío a la realidad, sino es una apuesta por la normalidad, una apuesta decidida por la real normalidad. Poco a poco tenemos que ir recuperando, como acaba de decirnos el consejero, tenemos que ir recuperando los eventos culturales, deportivos, sociales y tenemos que ir recuperando la normalidad y el espíritu de lo que ha sido siempre esta ciudad y lo que ha sido el verano de la Costa del Sol, de España. Estamos hablando de un espectáculo taurino que es la tradición. Esto es España. La marca España estamos todos más que moralmente obligados a defenderla, a promocionarla y mucho más en estos momentos. Y un espectáculo taurino viene vinculado directamente con la marca España. Mis palabras breves también son de gratitud, en primer lugar, por la empresa. José Luis Lara y su empresa han hecho esta apuesta por tener una de las pocas corridas de toros que va a haber en España este año. Quien quiera ver toros en España este año va a tener muy pocas oportunidades. Por tanto, desde ahora hay que ir comunicándolo y diciéndolo porque el aforo, como va a ser limitado, estoy seguro de que se agotarán las entradas. Así que el que tenga interés, que se apresure a adquirirlas. Muchas gracias, José Luis, por ese valor que has tenido de sacar adelante este proyecto y esta corrida. Mis palabras de enorme gratitud a Elías como consejero de la Junta de Andalucía. En una presentación de una corrida de toros es muy importante la presencia de la Junta de Andalucía. Que esté aquí la Junta de Andalucía, representada además por su consejero de presidencia, está claro el mensaje, está clarísimo el mensaje. Lo ha dicho él. A nadie se le obliga, pero a nadie se le debe prohibir. A nadie se le obliga a compartir esta afición y esta tradición tan española, pero a nadie ni se le debe prohibir que la comparta, que asista y que la disfrute. Así que estoy seguro que será un buen día, una buena tarde. El cartel es verdaderamente inmejorable. No ha podido estar con nosotros uno de los toreros, pero sí los otros dos, Salvador, que le une mucho vínculos sociales y familiares con esta ciudad. Y Cayetano, pues como también nos acaba de decir, quien conduce el acto, que es heredero directo de tres dinastías taurinas que han pasado por aquí, como se recuerda, en un mosaico a la entrada de la plaza. Estoy seguro que será un buen espectáculo. Puedo garantizar que todas las medidas, todas las medidas sanitarias y todas las medidas que aconsejen las autoridades se cumplirán en el sentido más estricto de la palabra y, por tanto, un mensaje de seguridad y de tranquilidad para todo el que desee asistir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy José Luis Lara, soy el empresario de la Plaza de Toros de Estepona y quiero empezar dándole las gracias, en primer lugar, a vosotros por estar aquí y honrarnos con vuestra presencia. Como bien decía nuestro alcalde, muchísimas gracias al consejero, que estando aquí nos honra su presencia y la verdad que nos sirve de acicate para seguir continuando con este mundo del toro que tan mal nos suelen tratar. Muchas gracias también al alcalde y no solamente al alcalde, a todo el ayuntamiento, a todas las delegaciones de cultura, de todas las delegaciones que siempre nos ayudan y suelen facilitarnos la labor. Y muchísimas gracias también a los matadores por estar aquí, sobre todo a Cayetano, que ha tenido que hacer bastantes kilómetros el hombre por estar aquí, pero no se quería perder este acto. Esta corrida de toros, pues sí es una corrida de toros especial, especial porque no es normal un cartel tan importante y en las circunstancias que estamos. Pero a este cartel le debemos muchísimo, sobre todo a los tres matadores de toros que han puesto todo de su parte, en todos los sentidos, desde el artístico, al económico para estar aquí y luego al maestro Curro Vázquez, que desde el minuto uno él tenía mucha ilusión por esta corrida de toros y todos han sido facilidades. Yo solamente, para terminar, les voy a decir que normalmente el empresario cuando va a dar una corrida de toros se preocupa de que haya público, de que sea un éxito. Tenemos normalmente 10 o 12 preocupaciones importantes, pero este año tenemos una que está por encima de todo. Lo primero es que los toreros, por supuesto, salgan como entran, indenes de la corrida, pero luego que se cumplan todas las medidas de seguridad, absolutamente todas. Nosotros, ahora mismito, la ley nos permitiría vender el 50% del aforo. Nosotros vamos a llegar un poco más allá. Vamos solamente a poner el 33% de las entradas a la venta. Además, vamos a guardar una fila entre entradas. Siempre se va a respetar por lo que dice ahora mismo la ley. Si luego se cambia, pues nos adaptaremos. Pero que nuestra idea aquí, les aseguro que es que el público disfrute, que se llene, que haya público, y sobre todo, eso, que se cumplan las medidas. Vamos a tomarle la temperatura a todo el público que llegue. Vamos a exigir las mascarillas, aunque por el distanciamiento no sería necesario. Todo lo vamos a... Porque si esto ocurre en cualquier, como ayer vimos en televisión, en un partido de baloncesto, que hubo celebraciones, no pasa nada. Como lo hagamos los taurinos, os aseguro que nos matan. Nos llevan al paredón. Así que los taurinos tenemos una doble misión siempre. Tenemos que ser buenos y además parecerlo. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo, la verdad que... Me he pegado... Iba a decir que no estaba acostumbrado a los actos públicos, como me quité de torear, y pasar anonimato, pues a mí ahora todo esto es nuevo. Entonces, quería agradecer al consejero Elías Bendodo su apoyo. No tan solo porque reciba las figuras del toreo para preocuparse por los problemas del toro y del sector, o porque hoy viene a apoyar este acto, sino porque también tiene la capacidad de entender a las personas del campo, los ganaderos, mayorales, profesionales que vamos con los toreros. Yo tengo constancia, somos amigos. Él ha venido conmigo a conocer los problemas. Entonces, conociendo estos problemas que vive el sector, lógicamente se puede defender mejor y se puede dar un paso al frente con el convencimiento de apoyar un mundo que es íntegro y que aporta muchísimo a la sociedad. Agradecer también a Miguel, con el que hemos trabajado codo con codo, con otros muchísimos profesionales a través del CATA, para intentar mejorar en la medida de lo posible la necesidad de todos los profesionales y mejorar en la medida de lo posible también para que se puedan dar espectáculos. Mi agradecimiento a José María, nuestro alcalde. Yo creo que él será consciente de lo que va a dejar, que es un legado, un legado de una gestión impecable, transparente, constante y de lucha por un pueblo que lo ha transformado sin alaracas y sin ningún tipo de efectos especiales. Trabajando, tirándose a la calle y gracias a él y a su gestión y a su equipo, en Estepona se goza, gracias a Dios, de una calidad de vida buena. Comentaros que José Luis Lara, como líder de esta empresa, pero a todos los que conforman la empresa, porque a partir de mañana mismo me consta que van a salir a la calle a promocionar la corrida y a trabajar, porque estos espectáculos, lógicamente, no es solo colgar un cartel, hay que trabajarlo. Creo que es el modelo ideal para gestionar los espectáculos en Taurino, el empresario que tiene vinculación con el pueblo, con la zona, y que es capaz de gestionar con transparencia para que hoy día podamos disfrutar de este maravilloso cartel. Yo quiero transmitirle a todos los profesionales, a todos los aficionados, llevo cuatro años quitados de 2015 y quiero transmitirle a los que estáis presentes y me gustaría llegar a los que no están presentes, que pueda llegar a través de la nota de prensa. Yo lo que he sacado en conclusión después de mi vida como torero es que los toreros, los profesionales, mozos de espada, todos ellos son personas especiales, personas con una sensibilidad muy especial y que sus valores están muy carentes a veces en esta sociedad. Por eso quiero dar las gracias a Cayetano y a Pablo Gado, que no ha podido venir, porque para mí ha sido un sueño estar aquí, en este cartel, pero gracias a ellos y a la colaboración de todos no solo va a ser un sueño, sino un acontecimiento. Muchas gracias y esperemos que lo disfrutemos. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar me sumo a los agradecimientos que ha dicho el compañero Salvador hacia la Junta de Andalucía, hacia la Diputación, hacia la Alcaldía. Y bueno, me gustaría centrarme un poco en la importancia que para mí tiene esta presentación. Es un año extraño, es un año verles aquí con las mascarillas puestas, es un año triste el que estamos viviendo y por eso quizás sea el año más importante. Dentro de las diferentes opciones que barajamos Curro y yo cuando empezaron a surgir esta situación sanitaria tan trágica que estamos viviendo, nunca fue una opción notorear. Pensamos que es un año de ilusión, que hay que mantenerla viva, mantener viva nuestras tradiciones, mantener vivas nuestras costumbres. Y en ese aspecto, en la medida que podamos colaborar, nosotros lo vamos a hacer. Y por eso quise estar presente hoy, porque es la primera temporada de una temporada muy especial, una temporada muy difícil. pero que entre todos vamos a conseguir por lo menos devolver a la gente una pequeña o un pequeño vistazo a lo que era una normalidad, aunque desde luego respetando siempre las medidas de seguridad que aquí hemos comentado antes. Y bueno, Salvador ha dicho en dos ocasiones que lleva cuatro años sin torear y que está apartado de los actos públicos. Está apartado de los actos públicos, pero no está apartado del toro. Lo ha dicho para que yo me relaje y luego me pille desprevenido. Pero eso no va a ocurrir. Porque sé que llevas ya varios días entrenando, bueno, varios días. No has parado nunca, ¿no? Entonces, que sepas que yo también me voy a preparar. Y bueno, Pablo no ha podido precisamente porque también se está preparando. Entonces, el 1 de agosto yo creo que va a ser un día especial. Aparte de porque volvemos a los toros, es porque va a ser nuestra primera corrida de toros. Y además, torear con Salvador, que es un compañero al que aprecio y admiro mucho, pues me hace especial ilusión. Además de la ilusión personal que también me hace torear en esta plaza por los motivos que ha comentado antes mi amigo Laza también, ¿no? Entonces, quiero agradecer una vez más el fiel apoyo que recibimos siempre por su parte con nuestra tradición, con nuestra costumbre, con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de vivir. y también animarles a todos ustedes a que dentro de la medida de lo posible entre todos podamos volver a recordar los buenos tiempos y que esto pasará. Va a ser un año duro, va a ser un año taurinamente corto, pero por lo menos no va a ser un año en blanco. Y yo creo que eso es lo más importante, que entre todos intentemos hacer que esta temporada la salvemos y devolvamos un poquito a la gente para que vuelva un poquito a esa normalidad. Así que les espero aquí el día 1 de agosto, que sin duda alguna, para mí será un día muy especial y estoy convencido de que todos los torreros que vamos a estar aquí vamos a darlo todo para que sea un año que merezca la pena. Muchas gracias. Bueno, y antes de finalizar el acto, como ha sido una convocatoria también para los medios de comunicación y hemos pactado con los asistentes, si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Luego no vamos a tener de hacer declaración. Sí, Juan, ¿lo quiere? Los toros hemos peleado desde muchos, muchos años a que sea futura. y lo demostraron los maestros tan grandes como Ayacán, Ponce, Pereira, a ver, no me voy a decir, 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 cuando se reunieron con el ministro de Futura que consiguieron pasar la futura. hasta aquí todo bien, hemos peleado porque está en el futuro. Ahora le pregunto al consejero de la presidencia, ¿por qué la ministra de Cultura no está en todos los asos? La consejera de Cultura no está en todos los asos. La presidencia de la Junta de Andalucía depende del equipo del presidente del que formo yo parte, por lo tanto, más importante todavía. La presidencia engloba todo para nosotros es cultura, como lo he dicho, pero le damos todavía más importancia y más realce. Creo que queda claro, ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece damos por finalizado este acto. Nos hacemos, si queréis, una foto de grupo para los medios y gracias de nuevo por estar presente en esta corrida extraordinaria que nos emocionemos mucho el día 1 de agosto y esperamos vernos a todos. Muchas gracias.